Esa canción está bien, pasa por los tiempos, es de José José, llamada Ernesto de aquí. Te llamas, te acobarás, juegas la bocina, es tarde y yo a pensar Estabas ya dormida, te fuiste de la casa, llena de alta herida, naciendo en la vida, jamás te volverías, me extrañas, mis caricias. Y cuando te decía, tu cuerpo está temblando, está llegando el día, necesitas mi aliento, tu vida está vacía. Me dices que me quieres, yo a mí te quería. Siento tanto que me llames, que me duele saber, que estás arrepentida, más no sé volver. No hiciste tanto daño, te dijiste que no lo sepas, ya no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces solé, que ya no tengo ya, que yo te conozco bien. Sin tarde regresar, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie, aún estoy de pie. Bravo. Viste que sin mi, tu vida cambiaría, que eras paloma que no trajo las niñas, donde están la paz, de las que resonías, de las que abandonaste, como de las niñas. No sé, por tanto que vengan a ver, me duele esta vez, se arrepentirá, si no se volvió, existe tanto daño, perdiste que hoy no se va, ya no puede ser. No sé, por tanto que vengan a ver, me duele esta vez, me duele esta vez, mas todavía estoy vivo, aún estoy de pie. No sé, por tanto que vengan a ver, me duele esta vez, me duele esta vez, me duele esta vez, me duele esta vez, me duele esta vez.